Bueno, la verdad que muy bien, es mi primer año en este circuito, yo soy de la ciudad de Rafaela, pero asumí como supervisor en noviembre del año pasado en la región 8. Estaba al tanto de las colonias que se venían realizando, yo también en nuestras localidades se viene llevando a cabo y este es un programa que la provincia de Santa Fe, a través de la Dirección de Educación Física y la Secretaría de Deportes, llevan adelante en distintas comunidades de la provincia, en donde cada uno aporta una parte, a veces se aportan cargos y dinero para llevar adelante las colonias en sí, otras veces se aporta también la copa de leche y distintos recursos desde las comunas, los clubes y los municipios y el gobierno de la provincia para llevar adelante esta actividad tan importante en el verano. Yo la veo muy bien, bueno, ayer estuvieron los chicos de torneo, eso también hace que, bueno, primero sea una motivación para el desarrollo de la enseñanza, que es lo que buscamos en esta actividad y también genera que al día siguiente de la colonia, después se merme un poco la cantidad de alumnos, pero bueno, escucharán los gritos, lo más importante es que ellos la pasen bien, se diviertan, es uno de los objetivos, educándose y sobre todo aprendiendo a nadar y desarrollando este deporte tan importante. El proyecto avanza es eso, digamos que la colonia es totalmente gratuita, que aparte de darse esa posibilidad, hay localidades donde es el único ámbito donde se puede desarrollar la actividad de natación, como en Colonia del Grano es la única colonia que existe y hay muchas localidades que si no estaría presente la provincia y a través del Ministerio de Educación, e insisto, con la relación con los distintos municipios y comunas, que ellos siempre dan una mano y colaboran, le estamos ofreciendo a nuestros alumnos la alternativa de desarrollarse en actividades recreativas, pero fundamentalmente en la enseñanza de la natación, que es algo muy importante también por una cuestión de seguridad, y también, digámoslo, le estamos dando la posibilidad a docentes de educación física, maestros y docentes de nivel inicial, a trabajar en esas colonias, así que también es una fuente laboral durante las temporadas de verano, que a todos nos viene bien. Gracias por ver el video.